¡Suscríbete al canal! Es bien encachado estar después de tantos años vigentes, yo creo que eso es lo único que uno persigue en la vida, es tratar de lo que ha hecho aquí en el recuerdo. Y justamente yo, hay una señorita acá que es del Ministerio de Educación, de Educación Superior, se llama Emma Pérez, y ¿sabes que ella fue la primera presidenta del primer fan club que yo tuve? ¡Pero qué cosa más linda! Oye, la vida de Lucho Dimas ha sido de todo, pero nosotros tenemos preparado un video de Luis Dimas que quiero que lo vean todos, por favor. Me reconozco en tu lágrima vencida, cuando llego a escondida, más allá del despertar. Me reconozco en tu canalla sin frontera, que se escapa cuando piensa que lo puede atrapar. A mí me crió mi abuelo y la hermana de mi abuelo, a los cuales llamaba papá y mamá. Y en lugar de ser hoguera, soy un témpano de paz. Me reconozco... Empecé a cantar por factores comerciales, empecé a hacer imitaciones de Polanca, a esa edad justamente, a 14, 15 años. A esa edad, ahí empiezan Luis Dimas cantantes como tal. Nunca lo tomé en serio, siempre tuve condiciones para el canto, pero siempre me gustaba la comedia, el teatro, el humorismo. Recuerdo muy felices, recuerdo cuando uno se da cuenta de lo que va a ser en la vida. Cuando, con mucha ilusión, va proyectándose en la vida. Eso me lo recuerdo muy felices. Recuerdo el primer pololeo, el recuerdo del primer club, el recuerdo de ese fanatismo que uno tiene que justamente... Yo era... empecé a ser hincha de Palestino. También tenía la rara mixtura de ser un poquito de Colo-Colo, de repente gustarme la U, de repente la Católica, pero recuerdo porque mi abuelo siempre me llevaba al estadio. Yo lo recuerdo impercedero de los buenos ejemplos que me dejó mi abuelito, Don Salvador Misle. Mi nombre verdadero es Luis Dimas Misle Troncosa. Luis Dimas son dos noches. Me reconozco un canalla sin frontera que se escapa cuando... Uno deja de ser un hilo juvenil, evidentemente. A los 48 años, ¿no es cierto?, y con algunos rollitos, uno no puede pretender ser un Tom Cruise, ni un Kevin Costner, ni un Luis Miguel, ni un Pablito Ruiz. Ni estar hablando así en entrevista, tampoco. Pero evidentemente uno deja de ser, deja de ser ídolo juvenil. Pero ya uno pasa a ser lo que a mí realmente me gustó ser artista maduro. Tratar de aprender, tratar de llegar a ser un buen artista. Tengo muy buena onda con la juventud, porque siempre he conservado la juventud de espíritu. Tengo buena onda, todas las caras me conocen, por lo menos. Chiquillas, me conocen y me respetan. La revuelven, hola por rey, ¿cómo te da rey? Buena onda rey, ah, oh, buena onda rey, buena loco. Yo, los jóvenes, tengo buena onda. No soy un viejo DM, sino que soy un tío simpático. Muy agradecido a la vida, muy agradecido. ¿Cómo no voy a ser agradecido a la vida con todas las embarradas que he hecho? Y todavía estoy popularmente, me han dado como 40, 3 o 4 oportunidades. Me han dado cada con todo, increíble. Claro que soy agradecido a la vida. Sufrí las primeras cosas de empezar a beber, de empezar a dar problemas. Hice bastante plata, perdí plata, pero viví. Me hice hombre en Canadá. Supe, me reencontré con la humildad. Tuvo momentos de rayadura, momentos provenientes de los hábitos, que deviene la frustración, que deviene la tristeza. Creo que me recuerda como un hombre que se atrevió a ser pionero. Ahora, sin quererlo, sin quererlo. Y después de Antonio Prieta, soy de esa vieja nueva ola, el primer hombre que como actor es la figura principal de un film chileno. 38-5-1 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Siempre! Muy bien. Excelente, ¿eh? Muy bien hecho. Oye, coleguitas son con la Andrea, ustedes. Coleguitas son con la Andrea. Qué linda vos. ¿Luchas tú eres nacido en dónde? Yo nací aquí, en Valparaíso. Yo soy del puerto. ¿Porteño? Porteño. ¿Estudiaste ahí? Estudié en el San Pedro de Olasco los primeros años y después estudié aquí en el San Pedro de Olasco como lo dije en parte de la entrevista que nos salió cuando mi abuelo murió a los 14 años no pude seguir estudiando, así que me... O sea, no pude seguir estudiando en el San Pedro de Olasco que era un colegio particular, así que me cambié a un liceo donde la noche estudiaba y en el día vendía zapatos a los 14 años y empecé a romper la puerta. Mire qué bonito, ¿eh? Y después llegó a ser el rey. ¿Cómo? Sigue siendo el rey. Por eso, pues, llegó a ser el rey. O sea, es el rey todo. Y no ha perdido la corona. ¿Usted sabe qué fue? Tú fuiste el rey del tuyo y el día era el rey a solas. Mira, bueno, son motes cariñosos en realidad. Yo creo que la cualidad que uno a veces tiene que creo que tenemos las personas que creemos tratar de ser ganadoras es ser persistentes. Yo creo que la persistencia gana todo. Y estoy muy agradecido a esa cualidad. Y la otra es cuestión de higiene que a ti te dan vitalidad porque hay cuestiones que la gente cree que es un mérito. Uno, el mérito que a veces tiene es aprovechar lo que Dios le dio. Pero a Dios a uno le da voz, le da vitalidad. A veces a uno lo aprovecha bien y ha hecho mal. Yo, la única virtud dentro de todos los condores que me he mandado es haber aprovechado esas condiciones. Oye, Lucho, ¿tú cuando empiezas a cantar siempre te gustó desde chico? ¿Tú cantabas en tu casa, te mirabas al espejo y hacías como que tenías micrófono y todo? ¿O ya cuando eras más grande empezó toda esta ficción por el canto? Fíjate que al igual que todos nosotros, nosotros nunca sabemos lo que vamos a hacer. Quique me contaba fuera de cámara que él dedicaba a su negocio seguro todavía. Se inició en otras cosas antes de ser animador. Yo, la verdad, nunca creí que iba a ser un cantante popular. A mí me gustaba el teatro y quería ser abogado. Pero por necesidad económica, empecé a hacer imitaciones polancas para poder comer. Y así empezó el cantante. Y Chávez Cheque tiene que haberte pedado. Claro, porque incluso la sacada tuya es ver a Chávez Cheque. Porque vos mira... Come on, let's twist it again. Es ver a Chávez Cheque. Usted se la sabe toda. Pero es que... Claro. Pero mira, querés que te diga una cuestión, otra cosa que te tiene que dar gusto a ti. Cuando cantábamos antes de empezar el programa, Patito en el piano cantaba, se lo sabían todos. O sea, tú eres un cantante que no hay generación. Eres... Rotativo. Rotativo. He vivido rotativo. De a las 10, a las 12, a las 2. Lucho, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en Canadá? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo volviste a Chile? Claro, viviste estos años afuera. Harto tiempo. En el país. En Canadá. Sí, claro. Afuera de la casa. Afuera de la casa, claro. Mira, Canadá me enseñó a vivir. De todo. De todo. Yo creo que también los seres inteligentes son los que se rayan a veces. ¿Qué vas? No, no, no. Me pasé un aviso. Ya, dale. Eso nomás. La verdad, este Canadá fue un país muy maravilloso. Viví de todo. Viví arriba, viví abajo. Estuve viviendo, tuve malos hábitos, tuve mucha frustración. Salí de Sudamérica, salí de Lima, me acuerdo, ya había pasado mi mejor época. Me fui a Canadá, viví 12 años allá. Pero también tuve mucha suerte. Lo que le debo a Canadá, el haber aprendido a vivir y creo haber aprendido a ser artista, creo, en este aprendizaje que nunca se termina de aprender, a ser artista de verdad. Lucho, ¿por qué cuando salió Lucho de Lima dejó la escoba? Y hoy día no aparece uno que dejó la escoba. Ah, mira, aparte que siempre creo que fue un artista muy impactante en el escenario, porque a mí me gustó siempre... Muy showman, claro. A mí nunca me gustó la onda ser ídolo. A mí cuando yo era cabrito, las lobolas todas gritaban, vendían un mil... Pero la firme, a mí nunca me gustó. A mí me gustó la parte de showman. Pero en esos tiempos había más discografía chilena. Tú, tú que eres cantante, sabes que en estos días los sellos chilenos, Quique, Andrea, son meros repetidores, o sea, meros distribuidores de catálogos extranjeros. Exactamente. Pero por supuesto que es mucho más fácil, ¿no es cierto?, distribuir a un Julio Iglesias, a un Emanuel, a un Django, a un José José, con una tremenda calidad, con los tremendos postres, los tremendos clips. ¿Cómo le va a comparar un compadre aquí de Chile que no tiene esa infraestructura? ¿Tú piensas que si aquí los sellos chilenos trabajaran como corresponde con un artista chileno, ¿se podría lograr lo mismo? Evidente, evidente. Yo creo que se podría lograr. Antes se logró. En la época de la vieja nueva, las se vendieron 100 miles. Exacto. Yo te prometo, yo me he hecho años atrás y a la Liliana le va a pasar un poco lo mismo. Yo no me acuerdo qué cantantes extranjeros habían en la época de Luis Dima, de Larry Wilson, de Sergio Inostrosa. Eran todos chilenos, Dani y Chilean, es decir, eran furor. Las fiestas eran con Nena Yo me voy en el último tren y con los tuyos y... Habían, había... ¿A qué tú piensas que se dé esa falta de preocupación por parte de los productores de sellos hacia los artistas nacionales, Lucho? Yo creo que los artistas, nosotros, los chilenos, que siempre nos quejamos por la chita de que el público chileno quiere más al extranjero, pero no es verdad. No es cierto. No es el público. No es el público. Lo llevan a uno. Es inducible. Yo creo que la culpa, y tampoco incluso los medios de comunicación, ojo, yo creo que sinceramente, con todo respeto, son los productores, en mi caso, los productores de discos, porque han agrandado demasiado a la figura extranjera y le han exigido al chilenio chileno que se costea ellos mismos sus productos. O sea, el compadre tiene que llegar, graba, se costea su cassette, ¿no es cierto? Aquí en Chile ni siquiera tenemos industria de discos. No tenemos una fábrica de discos, Evo. No, y te cuento, Lucho, más, fíjate que acá en Cocktail nosotros todos los días hay alguien que viene a cantar. Y te prometo que han venido personas que... Cantan espectacular. Claro. Que tú no puedes creerlo, vino una vez una niña que se llamaba Catalina, claro, se sentó en el piano y cantaba, que es la Sandra Damiano, y se es una alpargata. Bueno, y la que vino ayer. La niña de ayer que cantaba jazz. Claro. Oye, pero espectacular. Y tú le preguntas y dicen, no, que voy a grabar si me mandan de vuelta, ¿no? Y en Chile hay muchos cantantes, muchos artistas que están con producciones y que no las apoyan en ninguna parte. Este compadre es Chaconta. ¿Recuerdas que estuvo acá el otro día? Llegó el chaquete y corbata, una facha empleado, bancario, no podía creer yo. Es que el micrófono llena, pero Pavarotti es ronco comparado con él. Eso no es solamente eso, también tenemos grandes animadores. Raúl Velasco, una alpargata, deja al lado suyo. ¡Qué maneras! Me castigo. Se castigan. Es serio el hombre ese, ¿ah? Sí. Bueno, bueno, nosotros estamos en la red y vamos a hacer, nosotros de aquí vamos a hacer una producción. Espera, tengo unas ganas de comprarme este canal de todas las cosas. Guatón Mayuvayo, ¿no? Mira, déjame ver. Guatón, ¿vaís conmigo en la parada? ¿Cuál, Guatón? Reynaldo, que está allá. Ah, ajá. Sí. Ah. Con ese ánimo, con ese ánimo, no creo que lo vayan a vender. No, pero con muchas ganas. No van a pedir muy caro con ese ánimo, Guatón. Vamos a ir a unos comerciales, Luchito y Andrea, y después vamos a conversar de la película que estás haciendo. Ya, pues. Muy entretenido, muy interesante. Vamos y volvemos, gracias.